¡Bienvenidos a una noche, Sartilla! ¡Vamos, vamos a ver, Sartilla, a ver que se vea! ¡Dos! ¡Allá atrás! ¡Dos! 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 ¡Vamos, acuérdense, lo saben! ¡Que se esfuerce por toda Sartilla, dice! ¡Que se esfuerce por toda Sartilla, dice! Un saludo muy cordial, y su amigo Arnulfo Junio lo saluda. ¿Qué te pareció hoy el recibimiento de Sartilla una vez más, entregados contigo, Arnulfo? La verdad, me siento bien emocionado, no me voy porque aquí estoy a una cuadra de Monterrey, y me voy bien emocionado por esta gente tan linda que siempre se ha portado conmigo bastante, mucho, muy maravilloso, y les quiero mandar un saludo bien cordial. Les agradezco siempre el apoyo que siempre nos han brindado, y de antemano quiero decirles que no se les olvide que tienen su amigo conmigo después de toda la carrera que he llevado yo. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Sí, compadre, no me preguntes cuántos. ¿Y te mordí el pastel? No, 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 ese ahorita no lo comemos. Ese ahorita lo repartimos, ¿no? Vamos a disfrutar por ahí con un cafecito. Ya es de madrugada y se apetece. No, apenas son las 10 de la noche. ¿Cuáles son las próximas presentaciones de Arnulfo? Bueno, vamos, estamos acompañando la gira Intocable. Por toda la República. Estamos preparando ya los papeles. Nada más estamos esperando que nos lleguen las visas para preparar la gira por Estados Unidos. Y yo creo que vamos también con ellos. Y yo creo que vamos a despedir el año junto con ellos. Ojalá que así sea. La gente nos ha visto. Mucha gente que ya se ha arrimado para esa gira Intocable. Mucha gente que ha esperado este grupo. Y pues ojalá que disfruten también de la música de sus amigos, de Reyes. Y pues ojalá que disfruten también de la música de Arnulfo. Y yo creo que vamos a despedir el año junto con ellos. Estamos viendo por aquí que te ha dado un recuerdo de una chica que te dejó aquí un broche en el sombrero. Sí, compadre, es una mariposita, me la regalaron. Ya tengo con ella, ya tengo tiempo. Es un regalito, es un presente que me hicieron por ella en Aguascalientes. Y lo traigo con mucho cariño y con mucho respeto para todo el público. Así es siempre Arnulfo con su público, veíamos por ahí a las chicas desesperadas para abrazarte, besarte. ¿Cuál ha sido la caricia más atendida de una chica, de una fanza? Ay, te voy a decir. Compadre, ¿sí va? Así, sin que te dé pena. Bueno, yo te voy a decir, no, pues sí, esa. Pero yo creo que es inmanición. ¿Cuántas veces te han pizcado las pompas? ¿Las qué ibas a decir? Las pompas. Compadre, bueno, me las han hecho así. Me las han dado una caricia, así como una nalgarida. Pero bueno, pues esto ya es de las cosas. Se les antoja a las mujeres como a algunos también se les antoja cuando van caminando así. Que va haciendo buches. Ok, Arnulfo, muy amable. Sabemos que la gente está por ahí esperándote. Pero yo quiero que mandes un besote a toda la raza que está viendo el programa. Y que dediques al siguiente super video. Un abrazo bien bonito y bien cordial. A su amigo Arnulfo Jr. A todos los amigos y a todas las chicas de aquí de Saltillo, a través de Canal 7, hasta donde llega la señal. Muchos saludos y mucho, muy cordial para todos ustedes. Muchas gracias por apoyarme. Estamos con ustedes por siempre. ¡Vamos a bailar con todo gusto! 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 Gracias por ver el video.